Bienvenidos a un vídeo en Squad Buster, hoy vamos a hablar de qué personajes debemos evitar cuando juguemos ya que me habéis preguntado, Samuel, para ti cuál es el mejor personaje, Samuel, cuál es el peor Samuel, ¿cuál hay que utilizar? Bien, cuidado, primero, estamos a viernes, entonces os traigo mucha información, papel y lápiz y, bien, atentos a lo que voy a decir, vámonos a la squad de personajes, la cual un pequeño inciso no tengo al rey bárbaro, ¿seguimos? Bien, aquí tenemos toda la lista de personajes actualmente que nos encontramos en Squad Buster hasta, pues, que saquen nuevos, pero como sabéis, hay muchos modos en Squad Buster, por lo tanto, podríamos decir que ninguno es malo y ninguno es bueno. Ahora, de manera general, hay personajes que debemos evitar lo más posible, os los voy a mencionar y vamos a probar unas partidas evitando a esos personajes. Vamos a tenerlos aquí ordenados, un poquito por lo que vienen a ser los mundos y te explico muy rápidamente. ¿Qué personajes vamos a querer evitar en partida usualmente? Duende. Duende nos da mucho oro, pero usualmente no nos va a interesar. Gallina, aunque al principio es interesante, es el peor corredor, el peor runner del juego. Tenemos al montapuercos y tenemos a Max, que son muchísimo mejores. Dinamike, exactamente igual, no nos interesa, excepto alguna ocasión concreta y especial. Hace peor que mejor, como se suele decir. Por aquí seguimos y continuamos hasta Bea. Bea, amigos míos, lo siento, pero tampoco. Tampoco la queremos, excepto algún modo concreto, así que la vamos a evitar. Nita y Curandera Guerrera, no voy a decir que las evitemos, pero digamos que están en medio. Si nos sale otra opción, las vamos a preferir. Mercader. Mercader únicamente para gemas a gogo. Lo demás no nos interesa, de verdad, es bastante malillo. Pam, no es que sea realmente buena. Tampoco realmente mala, pero también la evitaría. Por último, y no por ello menos importante, Rey Royale. Rey Royale sé que es muy divertido, que te da ciertas ventajas a la hora de abrir un cofre, pero no es bueno, de verdad. Con todo esto, fijaros que estamos evitando 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 6-7 personajes. Con 6-7 personajes que evitemos, deberíamos tener más posibilidades de poder ganar las partidas. De esta forma, vamos a comprobarlo siguiendo estos consejos. Si no nos sale otra que escoger el personaje, pues mejor. Y si nos sale un modo en el que ese personaje en concreto destaque, pues podremos hablar de él. En Cofres Trampa, por ejemplo, ninguno de los personajes que he dicho que evitéis es interesante. Por lo tanto, vamos a jugar una partida normal. En este caso, escojo a Bo, que sí es un muy buen pick a la hora de destruir a las unidades monstruo. Ya que hace una cantidad de daño insano. Y sobre todo, los cofres que nos van a salir en la partida son buenísimos. Fijaros, una Max. Ante una Max y un pollo, yo creo que está claro que queremos a Max, ¿verdad? Mira, de hecho nos ha salido hasta un palito de las piñatas. Y, muy bien, perfecto, nuestro primer cofre trampa. Maravilloso e increíble. A ver qué más nos sale por aquí. Mirad, el montapuercos. Ahora tenemos un equipo perfecto de corredores. Es decir, ya no necesitamos nada más, mis amigos. Ya esto es... Vamos a ver si podemos coger el cañón. Perfecto, lo indico por aquí. Y, la verdad, hemos tenido un comienzo bastante fuerte. Evitamos al mercader, por favor. Y, aunque ahora mismo es cierto, he dicho 27 veces, que, bueno, nuestra squad no está mal. Y tenemos varios cañones ahí farmeando. Eden, Eden, te quiero enseñar una cosa. Ya que yo... Mira, Eden lleva mercader. Dos mercaderes además. Entonces, Eden no tiene nada que hacer, ya que nosotros acumulamos recompensas aquí. Y, bueno, pues ya estaría. El fideo... Oye, ¿el fideo se llamaba? A mí me pareció leer Eden. Lo digo cero bromas. Vale, pues cuidadito por aquí, que eso sí es un player un poquito agresivo. Pillamos a nuestro último bot. Y, oye, un farmeito bastante rico que nos hemos llevado por, fijaros, tener a el montapuerquitos y a Max, que nos permitían correr más con el busteito. La verdad, no me puedo quejar. Ha ido bastante fresh. Y, bueno, de momento seguimos séptimos. Nos hemos librado solo de una unidad de jugador. Seguimos farmeando con estos pequeños consopis. Squad el grande. Squad grande, perdón. Bueno, yo no sé si con squad grande podemos, pero fijaros que llevan las unidades que he dicho que hay que... Cuidado. Cuidado porque este señor le sabe a la agresividad. Entonces, puede que se haya arrepentido, pero nosotros nos libramos de squad grande. Me gusta el nombre porque, bueno, mira. Bea y Dinamite. Dos que queremos evitar lo más posible. Así que yo, pues, los evito con todo el dolor de mi corazón. Yo sé que se merecen amor. 100%. Cojo a matón porque las otras opciones eran realmente nefastas. Y más en estos modos en el que los cofres vienen a reventarnos a los jugadores. Y vamos a esperar, si podemos, para los cofres... Bueno, vamos... En realidad no. Exacto, quería una Shelly. Vale. Ese tío tiene pinta de que nos pegan. Este tío también nos puede pegar. Yo voy a pillar a estas gemitas por aquí. Vamos a matar a este robocito por allá. Y quedan 7 players, eh. Quedan 7 players. Vamos a pillar las gemas que va a soltar esto. Nosotros la suerte que tenemos es que con doble montapuerquitos podemos correr bastante cuando vamos por aquí. Entonces, vamos a intentar farmear tranquilamente todavía. Aunque quedan unos segundos. Voy a poner la bomba aquí. ¿Qué has intentado aquí, brother? Ve, el compañero ha intentado nosotros con nuestra estrategia de sabios jugones. Mira, Max y Chica Tan, que las dos son muy buenas. Hostia, el tío nos acaba de pegar mientras habíamos un cofre. Y nos ha salvado, Max. Nos ha salvado la increíble y todopoderosa unidad, Max. Guerrera curandera, que nos cura ante Bea o el otro pick. Vamos cuarto, pero cuidado aquí, eh. Cuidado porque este tío tiene un megapollo. Y ante los megapollos tenemos problemas. Nosotros farmeamos todavía con tranquilidad. Max, Max que nos salva. Max, Max que nos salva. Quedan siete jugadores, cuidadito. Trece segundos. Madre mía, se vienen problemas. Quinto lugar. Bueno, sexto lugar. Hay un claro empate aquí de problemas. Hay que matar a este jugador. Hay que pegarle. Dos segundos. ¡Ese! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Evitándolo al límite. Pues nos metemos en un cuarto lugar. Cuidadito, eh. Y eso que he ido full corredores, full runners. Pero ha ido bastante bien esta primera partida. Samuel, no has quedado primero. Pero, eh, ha ido exactamente como yo esperaba. Dentro del top, eh. Y nos llevamos ocho maguitos. Ni más ni menos. Entonces, antes de continuar, me acabo de dar cuenta de que me han dejado un regalito. Diez primos bebé. ¡Hostia, chaval! Pero, ¿y todo esto que me acaban de dar? Diez primos. Diez mil monedas. Dos dados. ¡Ostras, chaval! ¡Qué locura! Once tickets. Bueno, yo estos días estoy acumulando tickets para... Bueno, pues no lo sé. La verdad, muy bien. Me acabo de quedar loquísimo. Vamos a la segunda partida siguiendo los consejitos del principio. Y estamos en hechizos a Gogó. Un buen pick aquí iba a decir que es el mago por el tema de llevar doble hechizo. Fíjate, Bárbaro y Mavis. Ambas partes me gustan. Pero Mavis aquí me parece abrumadoramente buena. Vamos a coger esto. Pues a ver, ¿por qué han lanzado el hechizo? Hechizo es a Gogó. Y aparte, farmeábamos. Me flipa que... Bueno, bueno. Madre mía. Este viene... Este señor viene... Mira, hablando del rey de Roma. Aquí tenemos al maguito. Que está muy bien. Y que nos va a permitir farmear correctísimamente. Sin ninguna clase de problema. Esa brujita era consciente de que no podía con nosotros. Y ha utilizado su hechizo bastante rápido. Por lo que yo voy a pillar otra Mavis por aquí. Esto no nos da ningún farmeo. ¿Damos otra Mavis? Perfectísimo. Esto es de verdad la perfección hecha persona. Bueno. El tema de los lags a tres días de... ¡Anda, Team Salado! Tío, ¿cómo que Team Salado, brother? ¿Cómo que Team Salado? ¿Cómo que Team Salado? Vale. Manuel. Manuel es un poco ratilla, la verdad. Manuel le sabe al ratamiento. Entonces, voy a pillar un Bob. Por el hecho de que... Bueno, podemos cazar más monstruitos. Aquí otro mago. Otro mago no, pero un barbarito. Sí, mira. El hechizo este me apasiona. Me gusta. Voy a lanzar esto por acá. Un barbarito. Y bueno. Una teletransportación de Goku siempre viene muy bien para jugar tus partidas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un barbarito por aquí. Una furia. Voy a pillar. ¿Por qué? Pues porque puedo. Un rayo por allá. Madre mía, la cantidad de hechizos que hay aquí son un poco abrumadores. Vamos a ver si podemos utilizar esto aquí. Farmeamos. Vale. Ahí hay un señor que quiere hacernos pupita, ¿no? Entonces, mi intención es lanzarle por aquí una bomba que huya. Él me lanza otra. ¿Por qué? Porque estamos en hechizos a go-go. Entonces, pues es lo que toca. Y ahora deberíamos poder farmear. Vamos con Mavis de vuelta para que cure a nuestros personajes. Es que Mavis es nuestra curandera cuando la evolucionan, ¿no? Entonces, no te voy a decir yo que no la utilices. El hechizo de curación me parecía mejor opción aquí. Voy a pillar una anita y otro puntito de curación. Curación y, pues, volvemos a las andadas con el ejército de la poderosa Mavis. Que de verdad me parece god allá donde se pueda. Y ahora vamos... Oye, no me había fijado. Vamos tercero. No está nada mal, ¿no? No está nada mal. Vamos a pillar esto por aquí. Acabo de ver el hechicito por ahí. Uy, qué bien esto que viene. He evolucionado. Este señor, ¿qué? Este señor, ¿qué? Que ha querido intentar atacarnos. Pero como que ha dicho al final, oye, y si no, y si nos llevamos bien, brother. Que yo amo la paz antes que la guerra. Uno doce antes de salir. Entonces, voy a soltar una bomba porque patata. Vamos a esperar unos segunditos. Vamos cuarto. Quedan muchos players. Pum. Yo te saco de aquí. Un segundito. Pillo el épico. A ver qué me das del épico. Una reina arquera me parece realmente buena. Voy a pillar el hechizo este de daño. Antoine que sale corriendo. Yo también te lanzo una bombita. Antoine que acaba de... Acaba de... De sepultarse. Antoine acaba de sepultarse. No, Antoine. Antoine que entiende. Antoine. Antoine se fue. Antoine. Antoine lo ha intentado. Pero no ha caído en que... En que, bueno. Que tenemos una Mavis en la que se puede confiar. Y que, mira. Pum. Nos cura itsofacto. Quedan 30 segundos. Y no tengo el oro suficiente. Bueno. Tengo mucho oro. Pero no lo voy a poder gastar todo. Así que, nada. Vamos a pillar otra guerrera curandera. Por aquí este señor que nos lanza cosas. Me da un poquito igual. Vamos a soltar la bombita aquí. Pum. Perfecto. Me llevo yo lo que viene a ser todo. Todo. Me lo llevo todo. 10 segunditos. Alguien va a querer enfrentarse a nosotros. A mí no me importaría enfrentarme aquí a un PvP ahora. Voy a pillar un rayito. Voy a pillar otro rayito. Y, oye. Un primer puesto. Controlando muy bien las unidades que tenemos. Y, bueno. Hechizas a gogo. Que realmente poten... Uy. Casi pierdo el iPad, mi gente. Bien. Primer puesto. Eh. No está mal. Hemos cumplido. Y nos llevamos dos palitos de piñata. Que, oye. Que ahí está. Muy bien. La verdad. Me alegro. Y me pone muy contento. Y nos llevamos un cofre grande. Por... Pues... Para celebrar. La verdad. Nos llevamos un cofre maravilloso. Oye. Una última partidita. Eh... O dos. Ya veremos. Estaría muy bien. Para que veáis que, oye. Que seguimos clasificando en ese... En ese puesto, evitando ciertas unidades a pesar de los buffs y los cambios que han hecho. Turbos a gogo. Está muy bien. Y topos invasores. Válgame. Eso está cuanto menos decente. Vale. Me gusta lo que veo. Vamos a pillar un colt. Un colt aquí. Pillamos. Fijaros que tenemos además misión de turbos. Así que yo me pongo la mar de contento. Hemos farmeado todo por aquí. Me pillo mi turbito. Me vengo por acá. Dame un tanquecito. Bueno. Un colt. Voy a pillar el hechizo aquí. Que es el que va a liderar aquí la agresividad contra esta pequeña y diminuta unidad. Eh... Pepepepepe. Vamos a ver. Dame... Uf. El medic me parece interesante aquí. Me parece, he dicho, interesante. No obligatorio. Pero he dicho, mira. Un medic aquí que nos cubra. Mientras me sale ahora, en un momento, el siguiente colt. Estaría muy bien. Perfecto. ¡Ay! No vi a Mortis. No vi a Mortis. Fallo mío. Fallo muy mío. Porque en este modo, la verdad, tener unidades de más hubiese estado muy bien. Pero no pasa nada, amigos míos. Pillamos el oro porque nos va a salir la chica tanque. Bueno. La suerte que estamos teniendo con los picks, chicos. Es mejor que no la mencione. Porque puede que me odiéis para siempre. Vamos a pillar esto aquí. Vamos a pillar esto allá. Vale. Quiero el tanque. Entonces, where is my tanks? Es la pregunta. Estaban por aquí, ¿verdad? Creo recordar. Aquí está mi tanquecito. Y empezamos a farmear tranquilísimamente. Estamos en un séptimo puesto. Pero... Pero... ¡Uy! Mira, con doble cañón, mi people. Doble cañón. ¿Sabéis la locura que es esa? De verdad. Brutal. Brutal. Bueno. Es que no... No quiero decir nada. Pero lo quiero decir todo. Yo no me... Bueno, 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 bueno. Me llevo esto. Me llevo esto. Escúchame. Ven aquí que te explico una cosita. Doble cañón. Es que es lo que tiene. La presión que tiene que dar. Ver a un tío disparándote. Mira. Mira. Es que esto lo farmean los cañoncitos. Esto lo farmean los cañoncitos. Eso es. Por aquí nos metemos ya hacia un sexto puesto. Mientras estamos farmeando muy de chill. Cuidado con este tío que tiene 68 gemas. Y en realidad, en realidad, no tiene tanto. Yo creo que si nos enfrentamos a él le ganamos. Pero vayamos con tranquilidad. La ansiedad no es un buen... Un buen aliado, iba a decir. Voy a pillar esto por aquí. Voy a pillar esto por allá. Quedan 45 segundos. ¡Y me sale la otra chica tanque! Bueno, bueno. A ver. En esta partida no estoy teniendo que quebrarme mucho la cabeza sobre los piqueos. No te quiero yo mentir de decir. ¡Oh, no! ¡Qué piqueo! Bueno. Un montapuerquitos. Puede estar bien. La verdad. Montapuerquitos aquí nos da vida. Vamos a pillar todas las gemas que algún usuario... Mira. Arroz con costra que tiene cara de ser un bot como mi cabeza. Lo vamos a dejar ahí un poquito tirado. Vamos a venirnos por aquí. Tú tranquilo. Mira el jugador ahí deseando eliminarnos. Sin ningún tipo... Bueno, 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 bueno. ¿Se me puede buguear más? Pregunto. Gracias. Bueno, eliminamos a este robocito por acá. Mira el Kaiju que va a venir a por nosotros. Perfecto. Yo no tengo ningún problema. Kaiju. Nos enfrentamos en una batalla a muerte. Se abren los cofres épicos. Aquí sí quiero entrar. Vamos a ver si podemos enfrentarnos a este señor. Tenemos la... Madre mía del señorcito. Esto está siendo... Mira, el que va primero, va primero con muchísima ventaja. No creo que podamos acercarnos a su todopoderosísimo poder. Pillo el Mortis. Bueno, pillo... Prefiero el ejército de esqueletitos. Eso es verdad. Vamos a matar a todos estos. Una chica tanque evolucionada. Pues la verdad que ayuda y favorece las cosas a eliminar a cada uno de los topitos que van saliendo. Pum. Bruset. ¿Qué pasa? Bueno, he escogido el Rey Royal sin querer. Chicos, disculpadme. De verdad, le he dado sin querer. Teníamos que haber cogido a Max. Que la he visto. Que es lo peor. La he visto. Pero, bueno, pues no le he dado porque el ansia me ha podido. Y, bueno, pues eso es lo que ocurre. Aún así, estamos en un segundo puesto bien solidito. Yo diría que no estamos para matar al Megatopo. Yo diría. Yo diría. Yo diría. Yo diría. ¡Oh, my God! ¡Eh, eh, eh, eh! Pero, ¿qué ha sido eso? ¿Y ese ratón de alcantarilla que ha ido a destruirnos? ¿Qué ha sido eso? Segundo puesto. Senpai iba volando. Senpai se ha puesto ahí a farmear y ha dicho. ¡Eh! A mí que me pillen que no me vais a ver el pelo. Vamos, ni lo he visto. Pero nos llevamos un segundo puesto. Con una tranquilidad abrumadorísima. Es decir. Evitando. Y eso que he cogido al Rey Royal al final. Pero, bueno. El equipo que llevábamos era bastante top. La verdad. Era bastante, bastante top. Y, bueno. Una recompensita que nos dan aquí. Por ser los mejores jugadores sabiendo que piquear. Y, bueno. Cinco maguitos. Que son buenas personas ante todo. Madre mía. Solo llevábamos tres megatopos eliminados. Lamentable de mi parte. Y, oye. De esta forma tenemos ya nuestros personajes subiendo de nivel. Fijaros que ya casi estamos a nivel 82. Y todavía nos quedan nueve tickets de cofres. Yo cada día tengo más tickets. Y no consigo gastarlos a tiempo. Aunque ya digo. Lo del tema de menú de amigos. Creo que está muy top. Es muy, muy, muy potente. Os lo puedo asegurar y garantizar. Así que, oye. La verdad. Yo creo que con esto está claro. Qué personajes. Uy. Por aquí. Qué personajes debemos evitar. Aún así me gustaría escuchar tu opinión. Y que me diga. Oye, Samuel. Pues yo creo que en realidad este personaje. Si encaja o está fuerte. O yo en este evolucionado. Si creo que ya vale la pena. Decídmelo en los comentarios. Y me vayáis a decir que cambia formas con el Duende Stop. Ya lo sé. Pero solo es un modo. Solo es un modo. Como digo siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.